Hola, este es el Atari 5200 de 1982 en su caja original. Voy a ver claramente, es una consola que funciona al 100% y viene empaquetada como nueva. Tiene la caja con el joystick, esta es la VFF box, el eliminador de corriente original, un control extra, su control original de 5200. La consola esta en perfecto estado, sin respawn alguno. Me apunto la serie. Nos vamos a los juegos, que son un total de 55 los que tengo. Y los voy diciendo uno por uno. Centipede. Penguin. Soccer. Football. Dig Dog. Tennis. Mario Bros. Pole Position. Moon Patrol. Joust. Missile Command. Pacman. Defender. Jungle Hunt. Super Breakout. Choplifter. Choplifter. Berserk. Kangaroo. Quicks. Que sea lo mejor para mi de todos todos. Star Riders. Space Invaders. Connor Mitchell. Real Sports Baseball. Miss Pacman. De los más raros de todos. Miner 2049. Rescue from Fractalus. Galaxian. Space Dungeon. Robotron. 2084. Decaflon. Kiston Keepers. Caboom. Pitfall. El 1. Pitfall 2. Star Trek. Quest for Quintana Raw. The Sunrise Software. También muy muy raro. Saxon. Muy raro. River Raid. Hero. Rarísimo. Buck Rogers. James Bond 007. Muy raro. Montezuma's Revenge. No lo vas a encontrar. Es muy muy difícil. Este es también algo especial. Star Wars The Arcade Game. Derus. Popeye. Q-Bird. Frogger. Astro Chase. Super Cover. Y de los de CBS Electronics. Tenemos. Mountain King. Gorf. Wizard Ward. Blueprint. Crazy Shootout. Tengo las barritas del Space Dungeon. Con su instructivo. Los instructivos de Choplifter. The Rescue from Fractalus. The Blueprint. Los dos manuales de Fútbol. Manual de Hero. The Fútbol. Missile Command. Tennis. Manual original de Atari 5200. Star Trek. Official Archupersion. Y otro manual de 5200. Gracias. Esto es una colección de adveres. Me ha tomado más de 30 años. Estos presentados� en cuenta. erects. En un par de 6. Un par de 6. Sonip Ainco. Colabla. Numero de 21. Virgil. Tweenden.